Y seguimos desde Yerushalay, Mirakodesh, ahora vamos al barrio de Bait Bagan, donde está nuestro querido Rab Yonatan Berim, el Rab Yonatan Berim es aparte un gran académico, es ingeniero, él tiene una organización propia, judaísmo académico, que siempre llegan sus audios, sus videos, sus libros, sus notas escritas. Rab Yoni Berim es de la casa, es de Menorada de toda la vida, es Menorada, es una alegría que estés con nosotros, vamos a escuchar tu precalentamiento para Hagashawot, para Matantora. Buenas noches a todos, buenas noches para los que están en Yerushalayim, buenas tardes para los que están en Argentina, muchas gracias por esta oportunidad de participar en este maravilloso evento de calentamiento, como dijo Ori, para el Hagashawot, y quería que reflexionemos juntos, saben que no existen las casualidades en la vida, y me puse a preparar qué hablar hoy, y descubrí que hoy, 24 de mayo, es un aniversario, es una efeméride. ¿De qué? Estamos, aparte de que estamos en la semana de Yerushalayim, y en fin de semana largo por el 25 de mayo, que Argentina celebra su primera revolución, El 24 de mayo del año 1812, hace 208 años, existía en Buenos Aires un lugar que se llamaba La Casa de la Comedia, hoy en día se conoce como el Teatro Coliseo, y estaban exponiendo ahí una obra que se llamaba El 25 de Mayo, dos años después de la Revolución, unos actores que representaban la gran gesta que hicieron los patriotas argentinos, para lograr la Revolución de Mayo. Ahí fue que, era una obra muy bien puesta, muy bien arreglada, y la obra terminaba con el coro de todos los actores juntos arriba del escenario, cantando una especie de canción patria, canción patriótica, un invento del propio autor y director de la obra, y entre el público había una persona que se emocionó muchísimo. Este hombre era un porteño que se llamaba Alejandro Vicente López y Planes. No solo, algunos lo conocen por Vicente López, que es un partido de Gran Buenos Aires, pero este hombre fue una gran personalidad, participó de toda la gesta revolucionaria de la independencia argentina, el hombre también fue presidente de la nación después de Bernardino Rivadavia, y, aparte de ser gobernador de Buenos Aires. Pero esa noche él se emocionó hasta la médula, con lo que escuchó en el coro de los actores cantando, y apenas llegó a la casa, tomó una pluma, un papel de la época, un pergamino o un cuero, y garabateó dos estrofas, que si no saben de quién estamos hablando, seguramente las estrofas las conozcan de algún lado. Escuchen conmigo un minutito. Un minuto. Oíd, mortales, el grito sagrado, Libertad, 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 libertad. Bueno, seguramente conozcan estas estrofas. Muy bien. Seguramente conozcan estas estrofas, esto es el himno argentino, y esto fue lo que discompuso esta noche Vicente López y Planes en su casa, las primeras estrofas del himno argentino que hablan del valor más trascendente que todo ser humano aspira en su vida. Se trata del valor de la libertad. No estar oprimido por otro, no tener una opresión ajena que me imponga un destino, sino que ser libre de elegir mi futuro, de decidir lo que quiero para mí. Y este deseo que trasciende las fronteras y los pueblos es también una de las primeras añoranzas del pueblo judío, y es lo que en parte festejamos en la fiesta de Pesas, que es la fiesta de la libertad. Buscamos ser libres. Pero la fiesta de Pesas por sí sola es incompleta. ¿Y por qué? Porque viene acompañada posteriormente de la fiesta de Yavot. Hay una relación intrínseca entre ambas, al punto tal que la Gemara dice que Yavot no tiene fecha, porque Yavot es 50 días después de Pesas. Sefirat Haomer es una especie de jolamoed entre Pesas y Yavot. O sea que Yavot es la culminación de la fiesta de Pesas. ¿Y por qué? Comunista, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y terminaron estando más o igual de oprimidos que antes. ¿Por qué? Porque la libertad por sí sola hace falta cargarla de mensaje, cargarla de sentido y de contenido. ¿Qué voy a hacer con esa libertad? Si voy a hacer algo con esa libertad, automáticamente la libertad tiene sentido. Si no, es un mero concepto que queda en la estratosfera y no queda en nada concreto y práctico. Y si se fijan, hay una Mishnah en Pirkei Avot que fortalece este concepto, hablando de la entrega de la Torah, habla de Rabi Yushua Ben Levi, que fue uno de los más grandes Tanaim, de la primera generación de Tanaim, en la tierra de Israel, y él aprende de un pasur, hace una derayá, una enseñanza. El pasur dice que las Lujot, las tablas de la ley, estaban grabadas en piedra. Y él dice, no leas que estaban, Harut o Lujot, sino Gerut. No leas que estaban grabadas, sino que se refiere a libertad. Cambia, saben que en el Ebrit se puede cambiar las vocales, y la palabra se transforma en otra. La palabra pasa detallado en la piedra a libertad. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Y él viene a enseñar un concepto que aparenta ser conflictivo y hasta polémico. Él dice, no hay libertad si uno no se ocupa de la Torah. ¿Qué tiene que ver esto? Hay mucha gente que aparentemente es libre y no se ocupa de la Torah. ¿Qué es lo que nos quiso decir Rabi Yushua Ben Levi? Y si entendemos lo que Rabi Yushua Ben Levi dijo, vamos a poder entender la importancia de esa búsqueda de independencia, de libertad empieza, pero complementada con la Torah de Yavuot. Si uno aparentemente ve lo que es el concepto de Torah, diría, es todo lo contrario. Una Torah es obligaciones, horarios. Una persona que practica lo que la Torah dice, nunca se levanta después de las 8 o 9 de la mañana. ¿Qué libertad es esa? Yo quiero dormir hasta las 11, dormir hasta las 12, levantarme a la tarde. ¿Qué clase de libertad me estás hablando? Que la carne no la juntes con la leche. Y tantas otras instrucciones que la Torah da, que aparentemente son todo lo contrario de la libertad. Son una carga mucho más pesada que la anterior. Como en el pueblo que se quejaba en el desierto, volvamos a Egipto, estábamos mejor allá. Aparentemente uno pensaría, si uno lo estudia en forma simple, que se trata de eso. Pero no es así. Todo lo contrario. Y vamos a ver por qué. El ser humano está compuesto de dos aspectos. El cuerpo y el alma. Toda persona está constantemente en una lucha. ¿A quién voy a escuchar? ¿A lo que quiere mi cuerpo o lo que quiere mi alma? El cuerpo representa muchas veces el egoísmo, el pensar en uno, satisfacer sus instintos básicos. Y el alma representa lo que es altruismo. Pensar en el otro, ser mejores, y cultivarse intelectual y espiritualmente. Entonces uno está constantemente en una guerra. ¿A quién escucho hoy? ¿Al cuerpo o al alma? ¿Por dónde voy hoy? ¿A qué camino tengo que decidir? Y eso es instante a instante. Es una guerra constante en la que uno está, donde puede ver, donde va a terminar ganando uno de los dos. No hay empate en este partido. Hay tiempo extra, penales, y alguien va a terminar ganando. Uno, entre cada decisión de la vida, cada encrucijada, uno decide si va a través del cuerpo, el egoísmo, a través del alma. Uno cobró un sueldo. Y el egoísmo instruye a repartirle ese sueldo un porcentaje para los demás. Y viene el cuerpo y dice, pero pará un minuto, yo me esforcé, yo trabajé, yo me lo gané con el sudor de mi frente. Eso es para mí, no es para los demás. Y viene el alma y te dice, muy bien, quédate con el 80%, el 90%, pero el otro 20%, el otro 10%, repartilo, dale a alguien que lo necesita más que vos para poder hacer tu aporte a esa justicia social, a que el otro tenga lo que necesite y a que todos estemos mejor. Entonces uno constantemente está con esa lucha y tiene que decidir, ¿qué va a hacer? ¿Voy a escuchar a mi cuerpo o voy a escuchar a mi alma? ¿Voy a ser egoísta o altruista? Y si uno se fija, somos muchas veces esclavos sin darnos cuenta ni siquiera. Uno es esclavo de tantas cosas en la vida, esclavo del qué dirán, esclavo a veces de una moda, una persona en Buenos Aires, en el Atlántico Sur, está vistiendo un color de ropa porque apareció una revista italiana de Milán vestida así de una persona famosa. Pará un minuto, y vos no decidís qué color te queda bien y qué color te queda mal. De repente, porque en la revista italiana aparece una persona vestida de ese color, vas a vestirte de ese color, automáticamente, si agarraste el concepto sin procesarlo, sos esclavo de esa revista italiana, sos esclavo de lo que viste en la televisión, sos esclavo de lo que escuchaste, sos esclavo de tu propio cuerpo que quiere, de repente, comer y comer desenfrenadamente. Si vos no sabés pensar en los demás, vas a agarrar tu sueldo para vos, tu comida para vos, y todo en forma completamente egoísta. Entonces, ¿qué vas a lograr? Que esa batalla esté perdida, que esa esclavitud se mantenga. Uno creyó salir de la esclavitud, pero si no le das fuerza a la lucha contra el cuerpo, termina cambiando el paro de Egipto por el paro propio, ese cuerpo que nos guía al egoísmo, al pensar en uno, al querer ser el ombligo del mundo, y que todo está para mí. En cambio, viene la Torá, y con un montón de instrucciones y un montón de consejos para la vida, hace que la persona cambie esa forma de pensar, agregue, fortalezca ese ejército que lucha por el altruismo. Y entonces, uno aprovecha esa libertad para lograr una victoria en ese campo de batalla, para lograr una superación, que cada día logre avanzar un poquito, que logre mejorar. Y si se fijan bien, el Talmud suele ser muy puntilloso en sus palabras. Y cuando habla Rabi Yoshua Ben Levi, no habla de estudiar la Torá, sino que habla de ocuparse en la Torá. Como ya hablamos en la clase anterior de la semana pasada, fue justamente hacer práctica la Torá. No es quedarse con la teoría, es vivir la Torá. Ser, inicialmente habla de Mitzat, a su casa es de la oficina del empleo. Hasta su casa, la ASOC es ser profesional, ser algo que sea una profesión en mí, sea mi vida íntegra. Y eso es lo que Rabi Yoshua Ben Levi recomienda que hagamos con la Torá, para ser parte de algo único, de una libertad duradera. Para que lo que empezamos en Pesas, llegue a lo que es Yawot con plenitud. Y si se fijan, ¿qué es el concepto de esclavitud? Y con esto quiero un poquito terminar. El concepto de esclavitud es que la voluntad de una persona está subyugada a la voluntad de otra. Una persona, digamos, por exponer un ejemplo, es carpintero. Y, hoy en día tenemos el concepto de esclavitud, pero en esa época el esclavo se subyugaba por completo a la voluntad del patrón. Ese carpintero se hace esclavo de un orfebre. Entonces, a partir de ahora, en vez de trabajar las maderas, va a trabajar los metales. O sea que su espectro de posibilidades cambió al espectro del patrón. Hizo de la realidad del patrón su realidad y él deja de lado su voluntad y sus ganas de hacer cosas. Ahora, cuando uno agarra un buen patrón, puede hacer que hasta su espectro de posibilidades y su realidad se aumente. Hubo grandes casos de científicos que empezaron siendo ayudantes en el laboratorio de un científico famoso, conocido, importante, un profesor de la facultad. Empezó siendo ayudante y terminó siendo un científico más destacado que su propio mentor. ¿Por qué? Porque al subyugarse a las ideas de su maestro y de su mentor, que es una especie de ejemplo más moderno porque no tenemos esclavitud, fue adquiriendo la realidad de su maestro, entonces fue ampliando sus límites y por lo tanto creciendo él en su propia realidad, ampliando sus propios límites, ampliando su capacidad. Entonces esa persona que empezó como esclavo de alguien superior, esa esclavitud en vez de reducir sus límites, en vez de achicarlo, en vez de hacerlo menos, lo hizo más porque le permitió ampliar sus horizontes, ampliar sus límites y ser una mayor y más gran profesional y persona de lo que era al principio. En parte, esto también es cuando uno recibe la Torah, uno salió de Egipto, va al monte de Sinai y recibe la Torah, recibe la esclavitud, llamémoslo de una forma antigua, pero apliquemoslo a la modernidad, de la voluntad de Dios, uno adquiere la voluntad de Dios y cuán infinita es la voluntad de Dios, estamos hablando de la voluntad de las voluntades, el rey de reyes, lo más grande que puede haber en el mundo. Entonces, si como seres humanos pequeños que somos, adquirimos esa voluntad divina, al fin de cuentas no estamos achicando nuestra realidad y nuestra capacidad y nuestras decisiones, estamos ampliando como ese alumno en el laboratorio del mentor que se convirtió en un gran científico porque aprovechó esa voluntad y esa oportunidad que era para ser más grande. Esto nos transmite Rabí Oshua Benlevi y es un mensaje que tenemos que llevarnos para Yawot. Venimos a Yawot a culminar lo que empezamos en Pesach. Venimos a Yawot a ser verdaderamente libres y eso es lo que la Torá nos transmite a nosotros. Agarremos el concepto que la Torá nos da, ampliemos nuestros horizontes, seamos mejores personas, recibamos esta Torá con toda esta enseñanza y automáticamente vamos a culminar el proceso de hecho comenzado en Pesach, ser realmente libres y como dijo San Martín que lo demás no importa nada. Shkak Sameach para todos. Muchísimas gracias Rabí O'Niberim gracias a vos podemos oír el ruido de rotas cadenas podemos empezar a escuchar hermosa la explicación muy actual muy clara muchísimas gracias por estar con nosotros y a Sotayem por ser parte de nuestro equipo. Gracias Rabí O'Niberim son las 12 y 10 de la noche en Israel una noche de verano bastante calurosa estás acá con nosotros acompañándonos Shkak Sameach y que Hashem te dé la fuerza siempre para seguir transmitiendo con tanta claridad la Torá tu visión de la vida con tantas gochmas Shkak Sameach gracias gracias Shkak Sameach